saludos desde la capital del mundo el centro de nueva york un videito para saludar a mi amiga hanniblog hasta houston san francisco y aquí hay un grupo de turistas qué bonito se ve la copa del mundo saludos amiga hanniblog saludos desde la capital del mundo mire qué bonito bueno ahí está saludos saludos para todos suscriptores de mi amiga hanniblog suscríbase a su canal de youtube donde van a aprender muchas cosas del youtube nuestra amiga hanniblog ahí quedó